¡Mi vida! ¡Que los cumplas muy feliz! ¡Te amo! ¡Y los amo a todos! Bienvenidos a Entrenando Juntos Tercera Juventud, la iniciativa del Ministerio del Deporte en Alianza con Señal Colombia y Canal 13, que nos trae actividades prácticas para adultos mayores que se pueden realizar en nuestra casa para que todos nos mantengamos activos y saludables. Hoy es un día de mucha energía positiva y ganas de seguir adelante, así que vamos a empezar. Por eso quiero presentarles a Paula Barbosa, quien nos va a guiar en una sesión de Rumba Aeróbica. Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es el objetivo de la Rumba Aeróbica? Bueno, el objetivo de la Rumba Aeróbica es que nos va a permitir mejorar la capacidad cardiovascular. Aparte de eso, nos va a ayudar a la coordinación, a la memoria, a través de diferentes géneros musicales que tenemos latinos, caribeños, que se pueden disfrutar y obviamente trabajar también en familia. Pero estoy segura de que mientras algunos quieren entrenar con nosotros su cuerpo, otros quieren entrenar su mente y divertirse un rato. Entonces me pueden ayudar a resolver el siguiente juego mental. Para eso tendrán el tiempo que dura esta rutina de ejercicios con Paula. Hoy nos vamos con matemáticas. Tomen lápiz y papel para ver si pueden resolver estos ejercicios. Muy bien, arranquemos con la rutina. Recuerda que si cuidamos nuestra salud, estamos cuidando a nuestra familia y así nos cuidamos todos. En tres, dos, entrenando juntos. Como están todos en casa, espero que en este espacio podamos disfrutar de una sesión de Rumba Aeróbica. Vamos a iniciar el calentamiento llevando la pierna adelante cruzada y vamos a disfrutar este género de chachal. ¡Eso es! Muy bien. Muy suave ese movimiento porque apenas lo que queremos es aumentar un poco la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. ¡Eso es! Muy bien. Llevo punta al lado. Bien, para el que quiere ponerle un poco más de sabor de chacha, vamos con un paso básico. Y le vamos a aumentar este paso adicional de cadera. Si le parece muy difícil este paso, no se preocupe, puede hacerlo de esta manera o de la manera en como le fluya. Lo importante es que todo el tiempo esté en movimiento y que esté disfrutando de esta sesión. ¡Eso es! Vas a aumentarle ese movimiento de hombros y vamos hacia adelante y hacia atrás. No olvide también para las sesiones de actividad física tener hidratación a la mano. Vamos a llevar ahora una pierna adelante y la otra atrás. ¡Eso es! Muy bien. Siempre con esa elegancia de chachachá. Y le vamos a sumar el paso en el medio de chachachá. Muy bien. Si ya ha cogido este movimiento de pasos, vamos ahora, de los pasos de los pies, vamos a sumarle los brazos. Y atrás. Muy bien. ¡Excelente! No olvides siempre de tomar aire por la nariz y exhalar por la boca. ¡Eso es! Ahora alterna el brazo. Una vez más. Y ahora vamos a llevar solo pierna atrás. Atrás. Y marco. ¡Eso es! Ahora súmale el chachachá. Vamos ahora con brazos. Súmale brazo. Recuerde que si por alguna razón no puede realizar de pie los ejercicios, los puede hacer sentados, moviendo los brazos, haciendo cualquier tipo de movimiento. Lo importante es que constantemente estemos en actividad. Vamos con este género. Vamos con este género. Esto es un género del Brasil, muy conocido por mucha gente. Va. Lado a lado. Y atrás. Avánzalo. Y atrás. Y atrás. Y atrás. Y atrás. Adelante. Adelante. Y atrás. Adelante. Muy bien. Puedes acompañar este movimiento con mirada al lado. Una vez más. Y regresas atrás y me vas a dar un mambo adelante. Con una sola pierna. Eso es. Ahora vamos a sumarle brazos. Bien, vamos ahora al otro lado. Báñame con la pierna solamente. Muy bien. Vamos ahora a cambio. Movimiento de brazos. Una más. Y te quedas en el puesto. Lado a lado. Eso es el paso inicial. ¿Lo recuerdan? Ahora avánzalo. Eso es. Y atrás. Avánzalo. Y atrás. Muy bien. Aquí mismo en este movimiento vamos a girar. Eso es. Si quieres sumarle hombros. Ahora con punta de pie. Muy bien. Eso es. Espero estén disfrutando mucho en sus casas. La frecuencia cardíaca ya aumentó. Y vamos ahora a vuelta a la cama. Y vamos. Lado a lado. Balancea. Toma, 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 toma todo lo que nadie tiene. Muy suave ese movimiento. Muy bien. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Ahora atención. Paso en B. Dos pasos adelante y dos atrás. Muy importante este espacio para la tercera juventud. Pero también es importante que sepan que lo pueden trabajar todos los integrantes del hogar. Muy suave ese movimiento. Una vez más. Y vamos a cambiar ahora de pierna. Pasa adelante. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Y vas a sentir como... Volvemos como a recuperar. Movimiento de brazos muy naturales. Ahora te vas a ir al lado. Dos pasos. Al lado y dos al otro. Muy bien. Y aquí vamos con palma. Eso es. Muy bien. Sigue, sigue el lado. Y ahora miras al otro lado. Siempre sonriendo. Y muy agradecidos de haberse regalado este espacio para tu bienestar. ¿Cómo estás, Heidi? Muy bien. Feliz. Me encanta hacer ejercicio bailando. Sí, espero que la gente lo haya disfrutado mucho. Sí, esperemos que en casa lo hayan disfrutado. Muy bien. Te quedas en el puesto. Va. Eso es. Va. Balanceo. Eso es. Y vamos a llevar los brazos arriba. Y ahora te quedas en este espacio. Y nos vamos a ir a un lado. Recordar también que es muy importante hacer actividad física como mínimo. 150 minutos de actividad física. Y vamos ahora al lado. Muy bien. Cambio. Eso es. Muy bien. Tomamos aire. ¿Cómo les habrá ido en ese reto mental? Los quiero invitar a todos, a los que nos están viendo, a que en este momento compartan los resultados de las multiplicaciones que hicieron en casa. Háganlo ya mismo y compartan en redes sociales usando el numeral Entrenando Juntos. Paula, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Eso es todo por hoy. Espero que nos acompañen en nuestra próxima rutina. Pero antes de irnos, quiero dejarlos con el mensaje de una deportista que a su corta edad ya ha llevado el nombre de Colombia a todo el mundo. Ella es Tatiana Calderón. Los espero la próxima oportunidad para que sigamos Entrenando Juntos. Chao, chao. Hola, yo soy Tatiana Calderón, pilota de pruebas de Fórmula 1 y quería invitarlos a ver y a seguir este nuevo programa de Entrenando Juntos para que todos nos quedemos en la casa, los adultos mayores. Creo que esa es la mejor forma en la que podemos contribuir y de todas formas seguir saludable. Entonces, entrenando en casa, creo que ponemos todo nuestro granito de arena. Hay que estar positivos, saber que las cosas van a ir a mejor. Y bueno, por ahora, pues a entrenar en casa. Un saludo muy especial. ¡Suscríbete al canal!